El día de hoy se hizo presente la nueva comisión directiva, ejecutiva y los consejeros que forman ya por este periodo de dos años, conforman la comisión de este nuevo Consejo Deliberante haciendo su presentación para conformar también las comisiones de trabajo que tenemos acá en la institución, poder articular de forma conjunta con ellos en esta cuestión de la capacitación, creo que es importante en la cuestión contable, que es lo que se remarcó también acá en la reunión y generar acciones que tienen que ver por supuesto con todos los programas que maneja el municipio, presupuesto participativo, participación popular, padrinazgo, yo creo que están trabajando en la temática de ambiente y el tema de violencia de género, así que bueno, en ese sentido todo nuestro apoyo de acá es del Consejo para ellos. Hemos venido convocados por todo el cuerpo de concejales, a la comisión del Consejo Vecinal, en el cual bueno, siempre nos brindaron las puertas abiertas para poder trabajar en conjunto, aportar a los proyectos que tienen acá en las comisiones, en participar y bueno, apoyarnos en todas las actividades que vamos desarrollando ahora en esta gestión que estamos empezando. Agradecerles a ellos y decirles que estamos a disposición cada concejal para poder recepcionar tanto las demandas como proyectos también y que sigamos trabajando hasta cuanto dure la presidencia de ese Consejo Vecinales.